En directo Ah, en directo si Es como en México ¿Crees que conociste un chapo de la mina? Psssss ¿Ahora? En vivo y en directo te dijo ¡Ya! ¡Naaa, pará! Ponte una foto en tango de la mina ¡Eeeeh! Guachín No lo... No lo tenia así a guachín, ¿eh? Es un... Es un... Es un... Es un... Yo pienso que es un nene, boludo Ok, no voy a mostrar lo que me esta mostrando Pero mira, estamos con una chica acá al lado ¡No me quemé! Lo que te recomiendo es que esta foto no se haga respuesta Fue la segunda, mi amigo quería la primera La primera o la segunda No, la otra, otra No me quemé Una sonrisa Foto en tango no se responde No, no, no Foto en tango no ¡Ningun boludo este! ¿Esto te gusta? Es contaviro Es más grande que yo Igual no importa, contaviro que no importa Bueno, ¿Querés la tanga? Ya fue... Pregunta No, 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 vos te desplieces al centro ¿Quién salió hoy? Corta ¿Quién salió hoy? Quince años tiene ¿Quién salió hoy? ¿Quién salió hoy? ¿Estás seguro que esto es legal? Pero parece que no ¿Quién salió hoy una foto de la mía en tanga? Amigo Amigo, returga esto ¿Quién salió hoy? 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 Te conozco su música ¿Y la foto? Tomando una birra con Tommy Massa ¿Cómo? Tomando una birra con Tommy Massa Y ahí agarramos la birra del pibe Ese Jintonic Y le mando la foto Y es real ¿Quién salió hoy? ¿Quién salió hoy? ¿Quién tiene mejores amigos? ¿Quién salió al centro? No vivimos eso ¿Quién salió al centro de TikTok? Aguay, no te voy a contestar ya Con Isaacariti le mandan fotos en pelotas Mirá guay qué jugador si tiene mejores amigos a mi este era mas fácil a mi este era mas fácil a mi este era mas fácil no hay o sea una foto de un paisaje que lindo paisaje donde es a cuantas guachas tiene bolada no con los signos de exclamacion que vea que sos un pibe que lee porque los que usan signos de exclamacion son pibos que leen vos lees? no importa no lo tiene que saber vos decis que lees vos decis que si tan reloj